Hola gente bonita, hoy les traigo una receta que me hace muchísima ilusión compartir con ustedes que es este huevo vegano, 0% colesterol, no lleva aceites y está brutal Algunas recetas de este tipo suelen llevar margarinas o aceites, lo cual no es para nada recomendable Ahora vamos a poner a cada uno de los botes una cucharadita de aceite, una cucharadita de margarina Al veganizar este tipo de recetas procuro que en sabor y en textura sea lo más parecido al producto original Pero esta receta no es 100% mía, sino que es un trabajo en equipo junto con Gerard de la cuenta de Instagram El Corredor Vegano Hola, soy Gerard, deportista de resistencia y mi Instagram es El Corredor Vegano En mi Instagram me gusta colgar recetas a base de plantas, ya que soy vegano, sabrosas y siempre saludables Por eso cuando Gerard me comentó que había desarrollado esta receta, sabíamos que queríamos compartirla por aquí en el canal de Nutririana y terminó siendo una receta en conjunto Él por su parte desarrolló lo que vendría siendo la clara del huevo y yo la yema Bueno, bueno, pero basta de chócharas y empecemos con la primera parte de la receta, la clara Rock and roll baby Como base de esta receta decidimos utilizar anacardos y tofu y es que ambos tienen un sabor bastante neutro y aparte de eso el resultado final es bien cremosito Los anacardos al igual que el resto de los frutos secos son altos en grasa, pero a diferencia del huevo no tienen colesterol Aparte de eso, nutricionalmente hablando, esta es una receta mucho más completa e interesante que el huevo porque tiene grandes cantidades de vitaminas, de minerales y aparte de eso también tiene fibra Y sí Pepito Preguntón, esta es una receta alta en proteína De hecho, una porción de este huevo vegano tiene más proteína que un huevo de gallina El agar agar es un alga que funciona como gelificante y es lo que va a permitir que nuestro huevo vegano tenga esa consistencia Para eso vamos a disolver el agar en dos cucharadas de agua y lo vamos a mezclar bien Y aparte en una ollita vamos a poner a calentar dos tazas de agua Y una vez que llegue a ebullición, agregamos la mezcla anterior del agar y batimos constantemente por unos dos minutos Advertencia, el agar agar hay que batirlo constantemente para evitar que se pegue del fondo de la olla y que se queme Y esto se lo vamos a agregar a nuestra mezcla anterior Procesamos todo hasta que quede bien cremosito, pero como siempre, lo probamos a ver qué tal está de sabor ¡Perfecto! Y ahora sí, vamos a utilizar unos moldes que tengan forma de huevo como este, que se los voy a dejar abajo en la cajita de descripción Y vamos a ir rellenando los huequitos uno a uno Los guardamos en la nevera por una hora para que endurezcan y con mucho cuidado los vamos a desmoldar para dejarlos ya listos para rellenar con la yema Para poner la yema vegana tienes que quitar un poco de la clara para que te quede un huequito Y eso lo vamos a rellenar con nuestra yema Y ahora sí, manos a la obra con la yema de nuestro huevito El ingrediente mágico de esta receta es la sal kalanamak Aunque puede que también la conozcas con el nombre de sal negra, pero te aclaro que no es lo mismo La sal kalanamak tiene un color rosa muy oscuro Y aunque sí que existe una sal negra, no tiene ese sabor a sulfurado que estamos buscando Una vez que hayamos procesado súper bien los ingredientes base de nuestra yema Los vamos a agregar en una ollita y cuando llegue a ebullición vamos a agregar el agar Y de nuevo por un par de minutos vamos a batir constantemente para que espese Recuerda también que toda la receta escrita junto con la información nutricional te la dejo en mi página web nutririana.com Con mucho cuidado para no hacer desastre, rellenamos las claras y refrigeramos por una horita más o menos o hasta que endurezca Tanto para Gerard como para mí esta receta requirió unos cuantos experimentos Así que denle mucho amor y compartan como una forma de valorar nuestro trabajo Seguro que os va a gustar muchísimo, por eso os animo a que la hagáis Esto que le estoy agregando aquí es pimienta negra y pimienta de cayena Para darle un toquecito así extra como picantosito que siempre le queda súper bien Y eso es todo por hoy, yo me voy a comer mi huevo vegano en unas tostadas con tomate y germinados Ah, y no se olviden de pasarse por el Instagram de Gerard, el corredor vegano Chao, hasta la próxima Estoy encantado de estar aquí colaborando con Nutririana y espero volver pronto Saludos